En estos aspectos que hacen a ese escenario internacional, bueno mis amigos, porque es que no hay manera de entender para dónde vamos, no sabemos dónde estamos y qué podemos aspirar, a ver, qué aspira Venezuela, convertirse en una potencia tecnológica, somos potencia petrolera, no, dejamos de serlo. ¿Potencia agrícola? Acabamos con el campo. ¿Potencia minera? No, en medio de ese desorden y de la inseguridad de los paranatos del, ¿cómo se llama?, del arco minero y de haber entregado a la FARC y a la ELN la policía de Maduro, de esas mismas, y de las rapiñas de las Fuerzas Armadas venezolanas, lo que queda de ellas, dominada por el amponato de padrino, muy poco lo que pueda pensarse. ¿En qué vamos nosotros a basar la estabilidad del Estado venezolano si acabamos con todo? ¡Ah! En los bodegones y en restaurantes. Es un poco complicado, mija. Aspirar a liderar un país con una economía dinámica basada en bodegones, con una moneda que ya perdiste y que apenas tienes, una moneda dólar, de dólar ilegal, porque el dólar no es que no sea legal tener dólares, es que, pues no lo han declarado ilegal, pero si lo declaran ilegal, de todas maneras la gente lo guarda bajo los colchones. Pero el dólar no es una moneda de curso legal en Venezuela. Por más que disimule el gobierno y por más que la autorice, no hay un canje de dólares físicos, de billetes, de todas las denominaciones a partir de un acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No lo hay. Y mientras no existe ese acuerdo, no puede decirse que Venezuela pueda tener una situación monetaria normalizada. Entonces, ¿qué nos queda, mija? ¿Qué nos queda? El comercio regional, si acabamos el poco que teníamos con Colombia. Estoy hablando de la gestión de 21 años del chavismo, que no sé cómo lo hizo. Mejor dicho, lo sabemos demasiado, pero sabemos los resultados. Se acabó con la economía y con el Estado venezolano. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI, del señor Chávez y de los pupilos, el zarrapastroso ahí. Y nuestras fuerzas, la Venezuela joven y la Venezuela industriosa y los intelectuales y los centenares de miles de graduados de nuestras universidades durante los 40 años de la democracia. ¿Dónde está nuestra Venezuela de amplia apertura a la visión sobre el mundo y su particularmente mayameros y, digamos, estadounidenses como el norte de la vocación de apertura y de, ¿cómo se llama?, de mentalidad progresista. ¿Dónde estamos? Emigrados, 6 millones emigrados y con una oposición política que, mientras tanto, el chavismo la enseñó solo a recibir palos de asociados minoritarios, segundones, segundones, disciplinaditos a las corruptelas del chavismo gobernante. Lamud, madre de todas estas siglas que han ido apareciendo, hoy plataforma no sé qué cosa, ayer 4G, 5G, todas esas porquerías de alianzas de viejas burocracias partidistas, han terminado por alinearse todas con el tal gobierno Guaidó a la disciplina que le impone el gobierno del señor Mañor. ¿A dónde va esa oposición que está pactando en México? ¿Que se abre para Venezuela un nuevo...? Bueno, sí está bien. Supongamos que quisiéramos que la negociación de México abra todo eso que yo dije que van a abrir. ¿Y qué es lo que van a abrir? ¿Van a convertir Venezuela en potencia de qué? ¿De bodegones? ¿De casinos ahora que es la nueva oferta de más? ¿Qué es lo que van a hacer con Venezuela? Señores de la casta gobernante, señores del PCV, podrido hasta los tuétanos, de corruptos, de matones y de torturadores. ¿Qué es lo que va a hacer con el país, señor padrino? Usted que es el gerifalte, el jefe de esa banda de delincuentes uniformados que fue una vez Fuerza Armada de Venezuela. ¿Qué van a hacer ustedes, asociados chiriperos de ese chavismo bajo las siglas de la unidad de la oposición? Hoy gestando con ustedes y con el psiquiatra Rodríguez la nueva etapa de la democracia venezolana. Y Maduro, exultante de optimismo, celebrando que ya querrá ver a Guaidó votando en las elecciones de noviembre. ¿Y bajo la protección de quién todo esto? De Biden. Caramba, qué gran futuro tiene. Con Biden de gran tutor, de gran patrón ideológico. Un Biden acorralado y en minoría ya en los propios Estados Unidos. Y con una diplomacia disparatada que tira para cualquier lado. Y lo van a echar a patada de varios países del mundo. Amigos, yo creo que hay que empezar a pensar seriamente que lo que vamos a hacer con resignarse jamás no podemos. No podemos resignarnos a que el chavismo llegó para gobernar. Como dijera Diosdado Cabello, que hasta los viñetos nuestros van a ser chavistas. Estos estafadores ya fracasaron hace rato. El problema con Venezuela es que la oposición fracasó más que el chavismo. Y eso era una competencia muy difícil, sin embargo la lograron. El chavismo es mugriento, pero la muta es más mugrienta o tan mugrienta como el chavismo. Resultado, que resultó un país a la deriva. Frente a una situación como esa, ¿qué es lo que viene entonces? A ver, hay dos posturas. Los que no nos resignamos y seguimos imaginando que aún es posible. Que en Venezuela exista desde algún interciso social o institucional alguna fuerza que irrumpa contra este orden de cosas. Y aquellos que se resignan a acompañar a Maduro hasta que se canse el bigotón este de ejercer el poder. No sé, él está pensando en una dinastía, una monarquía madurita. Ahí carga el pichón, el muchachito este medio retardado, que lo tiene ya de figurita. Ya sacan cuenta, excepción de Maduro por su propio índice tal. Hay que tener el cerebro para imaginar que esta gente pueda gobernar un país en las peores condiciones económicas sociales. Y haber destrozado como votaron ellos. Ellos nunca olviden que fueron los chavistas, los destructores de esta nación. ¿Cómo puede uno imaginar que pueda recuperarse? Bueno, hay quienes crean, entre ellos yo, que Venezuela deberá albergar, no sé a partir de qué evento histórico internacional o nacional o regional iberoamericano, deberá albergar un fenómeno de resurgimiento. Ese resurgimiento sólo puede darse mediante las ideas liberales. Es decir, una visión de Estado dinarquista. Es decir, el menor Estado posible para achicar fuertemente el parasitismo de esas clases acomodadas que viven de los impuestos o de la rapiña o de la estafa o de la corrupción masiva a partir de los dineros públicos. Es decir, achicar al Estado y quitárselo a esa clase de estafadores, de ladrones, de las élites gobernantes del PSV y de la llamada oposición. Quitárselo, confiar plenamente en una economía de bajísimos impuestos, de bajísimos impuestos, de libertad empresarial, de respeto irrestricto a la propiedad privada y de reconstrucción de una especie de moral pública que proscriba el delito contra la cosa pública, es decir, contra el robo de los bienes de la nación. Resguardar la seguridad de las personas y de sus bienes, ser garantes de la propiedad privada y del libre comercio irrestricto es nuestra única salva. ¿Y cómo lograr eso? Bueno, pues hay que salir de esta peste, de una peste de gobierno. Yo no digo que no pueda haber de militantes, honesto no lo puedo llamar, de adscritos a esas ideologías que eventualmente, como es su país, sencillamente se acomoden a una nueva situación y muchos de ellos pueden ser útiles en la reconstrucción de la economía del país si se dedican a trabajar y a fundar empresas, a dar la tierra, etc. Yo no puedo negar a priori que un segmento de la población pueda ser extraído de esa plaga que significó las clientelas del partidismo, oficialistas u oposensuales. Pero es un hecho que todo ello debería estar enmarcado en unas nuevas reglas. Esas nuevas reglas son las de un nuevo Estado, un nuevo Estado que aspire a una especie de autaxia, es decir, algo que garantice la permanencia en el tiempo de esas instituciones. Y esa autaxia del Estado venezolano es la que permitiría, entonces, mantener en vida la nación. Porque si sigue este proceso que hemos conocido de destrucción, de fragmentación, de división, de antagonismos que surgen por todos los poros del Estado venezolano, esa fragmentación terminará hundiéndonos en la anarquía más absoluta y en un espacio geográfico que vendrán a ocupar otros, porque los venezolanos no fuimos capaces de defender. Yo creo que no nos invaden porque somos muy mal negocios por ahora y porque no hay ninguna potencia regional que aspire a agrandar sus territorios o su riqueza, sobre todo porque son clases políticas todas en crisis. Y la potencia que intentó colonizarnos, que fue la China, salió con las tablas en la cabeza porque toda la plata que inició creyendo que iba a ser un gran negocio, se lo robaron estos bichos impenitentes del chavismo. ¿Y qué queda? Los rusos no andan en plan de conquistar Venezuela. Ellos pudieran querer vendernos unas etarras militares. Rusia tiene el 8 o 9% de la masa terrestre del planeta. Empieza acá en el Europa Oriental, en los países bálticos, y termina allá en Vladivostok y en el Estrecho de Berín, pegando con Alaska. Es una potencia impresionantemente grande, despoblada, porque es uno de los problemas graves de la nueva Rusia, que tiene 50 millones donde cabrían, podrían caber 800, 1.000, 2.000 millones de habitantes, 50. Hay incentivos a la natalidad muy fuertes en Rusia para evitar el despoblamiento, sobre todo no el despoblamiento, sino el envejecimiento rápido de la edad de los rusos. Amigos, por Europa no se hagan ilusión en que Europa viene a rescatar, ni que van a consumir nada importante. ¿Podemos constituir pequeñas cuotas de algún mercado europeo? España, que pudiera ser nuestra mejor esperanza. Los españoles no quieren saber... Los españoles es una idea, digamos, que hay que precisar un poco. La élite española, no el pueblo español ya, la élite española no quiere saber nada con su creación histórica, que fue Iberoamérica, 500 millones de hispanoparlantes. No somos negocios, porque no le mandamos dinero a esa élite. Y es la banca alemana la que picha el parasitismo extremo de esa clase económica española, que cuando incursionen en América quieren es que le regalen empresas como los teléfonos, o las compañías aéreas. Pero una vez que ya saquean y se van, no quieren saber más de nosotros. Su negocio es hacer negocios con Alemania, que no es que les manden muchas cosas. Se dejan llevar a hacer una periferia, no muerta, pero sí una periferia pasiva de la ofensiva del imperio alemán. El capitalismo fuerte del resto de Europa y particularmente alemán. En España están llenos de turistas de toda Europa y entonces construyen hoteles, autopistas, teléfonos, bastante modernas y la economía para los servicios que le brinda España al turismo. Alemania, turismo, Europa. Pero no andan en plan de construir un gran potencial y comercial ni agrícola pudiendo hacerlo, porque España bajo Franco llegó a ser la octava, novena potencia industrial del mundo. Y pudieran perfectamente reconstruir en la franja esta del hispanismo con 600, 700 millones de clientes potenciales, una alianza estrecha con segmentos. Pero la vez que lo intentaron, con la ofensiva de empresas españolas en América hispánica, fue mediante corruptelas de todo tipo para ver cómo se quedaban con las líneas aéreas y con las telefónicas, etcétera, etcétera. Y con algunos bancos que fueron, bueno, la empresa, la oferta de servicio del capitalismo español parasitario, parasitario de Europa y que pretendía que nosotros pagáramos la factura y la pagamos. Pero ya se acabó como gran negocio. Amigos, no es verdad entonces que estemos en el mejor de los mundos. La única oferta real que hubo y no tan explícita, porque nadie la comenta, por lo menos en Venezuela no hubo una asimilación del tema. La única oferta que tuvimos fue la de los chinos y la más barató Maduro. Y voy a decir Maduro porque el Chávez se murió con la idea de que podía todavía hacer algo con la economía asociada con esos chinos. El problema del Chávez es que no le daba la entendedera para algo más que llenar de parásitos cubanos, del castrismo cubano, aquella economía. Y se imaginó que podía tener un sentado a su cadero, dirigido por unos blocos hasta el Partido Comunista, allí en Sabaneta, del Partido Comunista cubano, de mandarle eso sí, fuertes remesas en dólares al parasitaje del Partido Comunista. Y con China él de verdad trató de montar algo, pero más porque creía en que China iba a entrar en un campo, digamos contrario a Estados Unidos. Y al mismo tiempo que hacía lo de China, armó sobre todo lo de Irán, con los ayatolas, para ver cómo le echaba vaina a los Estados Unidos. Pero también trató de montar una plataforma iberoamericana. Pero ¿cuándo fue eso, mis amigos? Con el Partido Demócrata, con el Partido Demócrata, y con los globalistas de Bush. Eran los tiempos, o bien de Bush, con Dick Cheney y su vicepresidencia petrolera, pero era muy difícil la alianza con Cheney, porque estaba Cheney ocupado en desarrollar su guerra ya con la Jaliburton en Irak, etc. Y luego con Obama fueron ocho años en que ya era algo así como el sueño dorado. Pero ya Chávez estaba para atrás y para atrás. Ya se habían llevado varios trancazos contra la pared. Y sobre todo, ¿saben qué? Voy a decir algo que puede ser hasta contraproducente, pero igual es lo que pienso. Yo creo que Chávez se murió. No hay duda que se murió. Pero decepcionado de su propia ideología y decepcionado de su propia clase política que construyó. De su ideología, no porque fuese un partidario de ideas contrarias al socialismo, sino que él trataba de, fue consecuente hasta el final, de creer que ese voluntarismo y esa cháchara y esa discursadera sobre que había que hacer el alma socialista y todas esas pendejeras que se le ocurrió pensar iba alguna vez a rendir frutos. Y no rendía nada. Y entonces las colectivos y las unidades básicas, él pensó en una movilización popular. Y no, chico, no era posible. Era un país enfermo de asistencialismo estatal, de clientelismo político. Y lo que hiciste, Chávez, fue construir un mamotreto gigantesco de peligüeños y parásitos del Estado petrolero al que llevaste la ineficiencia absoluta con Ramírez y sus capitostes de PDVSA que acabaron con esa vaina. ¿O es que, si aún pudieras estar entre nosotros, pudieras ver lo magnificente de tu obra, con todas las refinerías reventadas, importando gasolín de tercera categoría de Irán? Podías ver cómo PDVSA fue robada hasta extremos gigantescos, saqueada por los milicos, por los capitostes de esto de las Fuerzas Armadas de Padrino y por oligarcas rojos, manipuladores de la MUD y del gobierno que saqueaban mediante comisiones, mil millonarias en dólares, todo el producto petrolero venezolano. Tú repartías real, es cierto, mucho más para tu casta de burócratas rojos, tu familia. Tú, Chávez, repartías más real quizás para las militancias, los crack y la vaina. Maduro lo quiso fue repartir real para los cacos, para la ex de Venezuela, para los burócratas ladrones, comisionistas, que acabaron con circo, que acabaron con PDVSA, que acabaron con las industrias de Guayana, que acabaron con todo. Tú iniciaste la obra y Maduro la completó. Reventaron el estatismo venezolano que era la herencia. La herencia con la que construiste el socialismo del siglo XXI. Te olvidaste de que ese socialismo del siglo XXI tenía, era esa economía estatista muy floreciente y muy sólida que dejaron los adecos y los copellanos, el caldera, y que sencillamente malbarataron. Los adecos tenían las mismas ideas tuyas, solo que disimuladas bajo la justicia social, decían también los copellanos, y repartían a su clientela, a sus ricos, a sus oligarcas, pero era de capitalismo significativo en las relaciones de propiedad que en general eran defendidas. Pero tu expropiese fue una marca de gobierno y dejaste como impronta a Maduro el saqueo de la economía estatista para engordar los bolsillos y las cuentas privadas de tus asociados, de gobierno y de oposición. Y bien, hemos llegado al final entonces. ¿Y qué viene ahora? Y que van a hacer unas elecciones en noviembre donde reparten otra vez. ¿Y qué van a repartir? ¿Le van a dar bodegones a cada quien? Porque a la gente se le olvida que si no hay moneda nacional sólida y no la puede haber, si no hay una política de Estado confiable y una clase propietaria, confiable, productiva, rentable, que rentabilice la economía y que dé superávit a la economía en su comercio exterior floreciente, ¿entonces habría una moneda sólida? Si no hay eso, amigos chavistas, ustedes estarán construyendo la última etapa, o mejor dicho, administrando, la última etapa de putrefacción del capitalismo de Estado comunistoide que edificó Chávez y remató Maduro. ¿Qué vais a hacer? ¿Más bodegones? ¿Con qué moneda? Dólar, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo se ganan dólares en Venezuela? ¿Cómo se ganan dólares? ¿Cambiando alguna vaina en los que roban o les toca el reguero en lo que queda del cartel de Sinaloa de la droga en Venezuela o que les toca en las comisiones que pagan al guardia que permite que entre el furgón de tal o cual es mercancía para no sé qué bodegón y que es pagado en dólares con dólares que son cuentas bancarias. Y Chávez ahora, Maduro ahora, pueden usufructuar la bonanza de dólares abundantes de nuevo en la élite gubernamental porque Biden es su asociado y la MUT necesaria para esa transacción también ahora es asociada al festín del dólar, del dólar ilegal, del dólar paralelo a la economía real. ¿Y cuál es la economía real? La que va abriéndose paso a través de el uso del dólar y la desaparición de lo que queda del Bolívar. El sueño dorado de Chávez que era el canje y el trueque no fue posible. El trueque no existe como sistema. Nunca existió. Nunca. La economía dolarizada es un hecho. ¿Cómo vais a hacer para obtener cada vez más dólares para poder pagar en dólares los salarios y a los empleos y a los servicios? ¿Cómo vais a hacer? No puede. Que tal ficción no es posible. Son una economía delictiva que usa el dólar delictivamente para mantener a flote esa economía de casismo y ese... Pero el pueblo llano reventado de necesidades y privación sin acceso a la gasolina dolarizada sin acceso a nada que signifique una incorporación real al mercado real de bienes y servicios ese país artificialmente montado sobre esta estupidez teórica y política del chavismo deberá reventar estar reventado irá reventado y no sale de este hoyo en el que lo metió Chávez y no sale no sale a ver mis amigos ¿qué hacemos entonces? para ser auxiliados por eso mire yo en las últimas conversaciones he tratado de abrir el espacio para las ideas para las ideas más digamos ¿cómo se diría? para las ideas más ambiciosas que puedan ustedes imaginar vuelvan a buscar los chinos díganle prométale que no van a robar a ver si les creen pero puede ser China no anda queriendo modificar el régimen a ver señores de la luz este consejo es gratis dado que Estados Unidos desengancha de Venezuela y le importamos realmente poco y nada y la derecha norteamericana se batió en retirada detrás de Trump y dejó esto al garete en manos de Biden y de la coalición de izquierdistas del partido republicano del partido del partido remócratas a ver señores chavistas que negocian nuestra nuestra alma allí en México pónganse de acuerdo con los chavismos con los chavistas para proponerle a China un vasto plan de construcción de grandes obras públicas por ejemplo es un plan interesante ampliación de las hidroeléctricas reconstrucción de las refinerías prometan la privatización real de PDVSA que se le dé a China una impresionante franja de posibilidades en la industria petrolera y petroquímica armen con China algo importante un plan ferrocarrilero de gran escala la gente escúcheme yo no estoy inventando nada artificial estoy aterrizando una oferta que políticamente no es aceptada por nadie de la llamada derecha venezolana porque sencillamente la derecha venezolana no piensa en nada más que rapiñar algunos dólares robados que le tire por debajo la mesa el chavismo de los locos estos del gabinete chavista a ver pónganse de acuerdo con los chavistas si no tienen imaginación le podemos prestar las ideas planteenle al partido comunista chino que ustedes pueden lo único que pedimos y China no lo va a querer digamos porque no es su hábito China no quiere colonias políticas quiere colonias económicas propónganle que podemos ser colonia económica a ver propónganle un gran plan de minería de explotación hidráulica ¿cómo se llama? de ampliación hidráulica de represas etcétera propónganle un plan vial propónganle una reconstrucción de PDVSA con compañía china propónganle algo que signifique que aquel país puede volver a ganar voy a decir lo más escandaloso que se me acaba de ocurrir propónganle que ustedes adoptan el yuan chino como moneda a ver la moneda china que sea la moneda de Venezuela entonces pues tienen que hacer algo dejar que el país siga así con esta deriva absoluta y total no es verdad que China va a aceptar nada de lo que ustedes propongan porque no creen ustedes señores del chavismo y menos en ustedes improvisados politiqueros de cuarta categoría de la llamada negociadora de México pero no sé entender que este país debe tener un destino en la economía mundial siendo una impresionante reserva de minerales una impresionante digamos masa de posibilidades de explotación petrolera de todas clases de hidrocarburos amigos de verdad de verdad replanteense la relación con China alguien puede decirme doctor usted como va a proponer ese disparate de que nos asociamos con China bueno ya va es que los norteamericanos no quieren hacer y los europeos se fueron hace rato Rusia no es una potencia meter pero China está metiéndole mucha plata a África y América Latina América Hispánica ha hecho inversiones cuantiosísimas en Brasile y no les ha pedido cuotas de soberanía todavía a lo mejor en el futuro se animan los chinos a convertirse en una fuerza imperial presente exigiendo puertos etcétera porque no se le paguen sus reales como hizo con Sri Lanka allá en el sur de la India en la isla de lo que era Ceilán que bueno que no le pagó un realero que le deviente bueno pidió un puerto puerto modernísimo que dice ese puerto pero China está metiéndole mucha plata a países del medio hasta del Golfo Pérsico allí en Humán es un socio privilegiado de Etiopía de Eritrea de países allí de Dibutía en la salida del Mar Rojo tiene enormidad de inversiones en los archipiélagos allá de Asia los mares los mares del sur de China Europa puede venir a Venezuela yo no creo Estados Unidos ya nos abandonó y yo estoy planteando es que le propongamos a China lo que China quizás quiso hacer y ustedes de ruto no entendieron y lo que hicieron fue robarse el fondo chino propongan que una nueva administración con plena garantía no sé una comisión binacional que vigile la inversión real de esos recursos China puede ofrecer enormidad de dinero que le sobra le sale por las orejas a los chinos los recursos financieros que puede perfectamente y entonces ofrecerle la capacidad de pago vamos a tener una vez reconstruida la economía amigos yo sé que a algunos les quedará el sabor amargo de que uno cambió de opinión uno no puede ser que sea por chino uno no soy por chino nada yo lo que soy es venezolano patriota que aspira que su país pueda hacer hogar sus 30 y pico millones de habitantes y tiene que haber empleo tiene que haber reconstrucción de la economía real tiene que haber reconstrucción de la propiedad privada tiene que haber de nuevo un estado por pequeño que sea que funcione que persiga los malandros que haya poder judicial y esa economía aunque sea de un estado ahora fallido que pueda reconstruirse sobre la base de la reindustrialización minera metalúrgica y petrolera de Venezuela con el apoyo chino vale la pena explorarlo como tesis yo no soy ningún agente chino yo soy un venezolano preocupado porque mi país lo acabaron los chavistas incluso con los chinos de asociados que quizás no nos conocían bien y le daban plata a Chávez a Maduro para que decían ellos que iban a hacer y no solo no hicieron nada se robaron toda esa vaina y ¿saben por qué creo que no se lo robaron los chinos? porque en China hay pena capital para los corruptos de manera que si descubrieran que esos fondos se los robaron en alianza con unos chinos se pillan a los chinos que se metieron ahí en esos fondos en ese fondo chino yo lo que les propongo es exploren algo que signifique una oferta para la población venezolana para su futuro de trabajo de educación de disciplina social y no este desorden este caos y esta miseria caminando que nos agarra y nos deshuella machaca contra el piso amigos Venezuela si tiene destino las ideas liberales porque China no tiene un sistema económico comunista no ellos tienen un sistema totalitario comunista de partido pero la economía es capitalista a fondo nosotros podemos tener una economía muy capitalista y podemos edificar un régimen político que por supuesto los chinos no pueden pretender llenarnos de chinos en la administración pública pero si pudieran ser asociados en política para concebir un estado venezolano soberano que dé entrada a intereses chinos en la economía minera petrolera etcétera piénsenlo piénsenlo y seguimos hablando la información y no CC por Antarctica Films Argentina